Se encuentra en temporada la obra de teatro Drama Queen, unipersonal mismo que habla sobre la historia de Alma Roy, una diva noventera con poses de grandeza cuya insoportable personalidad se transforma totalmente en el preciso instante que empieza el show. En dicha puesta participa Pilar Delgado, quien retorna los escenarios luego de un tiempo y va hasta el 7 de diciembre en Amaru Casa Cultural a partir de las 8 y media de la noche. La bellísima Milagros López Arias hace su debut en dirección teatral, motivo por el cual nos comenta sobre la puesta en escena. Es un unipersonal muy bonito donde Pilar interpreta 6 personajes distintos, una es la conductora de un programa de televisión y las otras son 5 mujeres que nos cuentan sus dramas personales. Bueno, Helen Gese es la escritora de esta obra, que escribió la obra donde participé en marzo, que fue 4 mujeres, que también la escribí de ella. Y me dijo si podía dirigirla, podía ayudar y le dije que sí, porque una actriz tiene visión de teatro, aparte de tanta experiencia y tantos años que también podría aportar un poquito y ayudar un poco a Pili, que ella es una excelente actriz de por sí y unipersonal, o sea, no es tan difícil de dirigir, ¿no? Así que para ser mis pininos, ahí está. Finalmente, Pilar Delgado describe las características de su personaje y da detalles sobre Drama Queen. Son 6 personajes, 6 personajes, la conductora del programa de televisión y 5 historias que se cuentan a través del programa. Que vengan todos, que vengan todos, que se llenen, que se diviertan, que se rían, porque para eso estamos, para relajarnos. Ha sido un proceso muy largo, es un proceso de varios meses, desde el momento que se empezó a escribir el guión hasta llegar aquí. Proceso difícil, han habido amores, broncas y todo lo demás, porque eso es lógico, es un trabajo, pero espero que el resultado les haya gustado. ¡Uy, lindo! Yo la mire y la adoro, y además que dejo que me diga que me pare de cabeza, yo le hago caso. Vengan acá a Maru Casa Cultural, Girón Sucre, 317 Barranco, no es 6 y 7 de diciembre, aquí Drama Queen, 8 y 30 de la noche. Y como siempre, para Escape Cultura informó, Luis Alberto Corredor Esbio. Enfio.